JORPA es Ingeniería de Vanguardia en Transformadores de Poder. Aseguramos la confianza en la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.jorpa.cl